Susana Te mirás en Youtube a veces Dentro de lo que es el mundo Esa tremenda Wikipedia que tenés Y que de repente ves que hay gente Que tus visitas tienen millones Miles de tipos que ven videos tuyos A través de distintas partes del mundo Para nada No estás Bueno, yo soy una rara avis Que no solo no tengo internet No me interesa para nada Sino que quizás porque estoy Acostumbrada a hablar con la gente Así como estoy hablando contigo En este momento Y yo siento que la internet me enfría Y yo soy una tipa cálida Tengo el corazón hecho pedazos Randa emoción en este día Noches y más noches sin descanso Esta soledad del alto a mía Cuántos, cuántos años han pasado Grises mis cabellos y mi vida Loco, casi muerto, destrozado Con mi espíritu aferrado A nuestra juventud Hay una cosa con la cual yo reconozco Lo que has hecho en el tango Que es luchar contra la estandarización del género A mí nosotros Una de las maneras Aprovechando que estamos en Adi Que es este lugar maravilloso De promover o querer decir Bueno, estamos en defensa de un género Es también bucear dentro de los repertorios Que tiene la música popular Hay como un... No sé por qué Hay talos que nadie les niega su belleza Pero que están, digamos Sobre difundidos, creo, ¿no? Sí, sí, ya está Sí, ya está Aquí hay un momento que decís Bueno, stop No, ya pasó el tema Ya pasó, ya pasó No nos tomemos de eso Ahora te pregunto ¿Por qué hay tanto joven hoy Que quiere iniciarse en el tango Y se acuerda nada más que de esas obras Y no trata de presentar A los autores y compositores de hoy Que los hay Y romperse el alma Para que esos autores y compositores de hoy Yo lo he hecho con varios Amor Más frágil que el cristal Fue mi amor Fue todo a ti Cristal de corazón Mirá tu rey Y ahora solo sé Todo terminó La tarde de mi ausencia Bueno, de lo que tienen que ver los intérpretes Los medios de comunicación Que hoy no solamente son la radio y la televisión Y el papel que juega Adi Adi No olvidar Es la Asociación Argentina de Intérpretes Musicales No olvidar La gente confunde a veces A esta casa Con el rubro total Que es Adi Capif Esa es la recaudación Pero no olvidar No es una planilla lugar Adi es la administradora de esos bienes Y yo siento como que La gente se acostumbra A esta sigla Y cosas que me ponen muy contenta Entre otras cosas Siendo la directora de la parte internacional De esta casa Tengo mucho que decir De lo que pasa en Ginebra, por ejemplo Con las reuniones que hacemos periódicamente Donde Adi forma parte Como una ONG Que es Y no otra cosa Entre esas cosas Que pudieron esperar todavía Te doy el anticipo Porque nadie lo sabe Y es que Hemos aceptado Hemos votado En el Consejo La posibilidad Que Adi Tenga finalmente Su premio Hacia los demás Hacia los artistas Hacia aquellos Que nos dan la posibilidad De ser De estar Ese premio Se llamará Simplemente como lo que es Premio Adi Que ya es suficiente Nunca volveré Lo seré Nunca más Tal vez me esperarás Junto a Dios Más allá En el corazón Un corazón El corazón Me dará Sol Cantor ¡Gracias!